Organillo Organillo Dale que dale sin descansar Que tu organillo traje a mi cuerpo La grata nota sentimental Tu melodía suave, armoniosa Tiene nostalgia de la ramal Dale que dale a la manita Que una moneda te voy a dar Dale que dale organillo Dale que dale sin descansar Que tu organillo traje a mi cuerpo La grata nota sentimental Cantan los niños Bailan en ronda Y hasta los viejos Suelen cantar Dale que dale Organillo Sigue tocando Tu viejo vas Dale que dale organillo Dale que dale sin descansar Que tu organillo traje a mi cuerpo La grata nota sentimental Dentá . . . . . . ¡Gracias!